Y la temperatura global va en aumento en muchos países del mundo. Esto tiene que ver al cambio climático. Nosotros no estamos exentos de eso, ¿no? Subió la temperatura, estamos en pleno invierno. Eduardo Pol, buen día. Contanos, ¿dónde estás? Luisito, Luis Medina. A ver, y eso que le dije, eso que le dije, buen día, buen día. Eso que le advertí al productor, decirle que estoy yo. Pero no te quería nombrar yo, vos sabés que estábamos peleados, así que no te quería nombrar. Bueno. ¿Cómo estás, Luis? Vos zafás siempre. Luis Ingi. Todo bien, todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, te vemos ahí, estás en el aeropuerto, ¿eh? Qué manera de comenzar, qué manera de comenzar el lunes. Sí, sí, estamos acá en el aeropuerto, como vos podés ver. Sí. Hay un vuelo que está detenido hace una hora y media acá, que no puede salir. Hay otro que está viniendo de Buenos Aires, que va a llegar en media hora aproximadamente. Pero si continúa así, todo neblinado, va a tener que volver a la provincia de Córdoba o se va a quedar arriba, esperando un tiempo a ver si es que mejoran las condiciones climáticas. Es lo que me acaba de decir Christopher, ¿no? Ajá. Bueno, información importante, Luis, para comenzar este móvil. Sí. Información muy importante para que la gente sepa acerca de este vuelo que está viniendo, que ya salió de Buenos Aires hace media hora, le debe quedar una hora de vuelo. Pero si continúa así, no va a poder aterrizar. ¿Cómo le va, Christopher? Buen día. Hola, buen día. Sí, así es. Tenemos un vuelo demorado. Hay otro que viene en camino, que seguramente también va a estar un poco demorado. Tenemos niebla en la provincia, abarca toda la provincia de Tucumán. Estamos inmersos en esta niebla que está dejando visibilidades por debajo de los 400 metros. Así que es niebla muy, pero muy densa. Si bien, a ver, todos los aviones tienen aparatos, está la torre de control, pero ¿por qué no puede despegar, por ejemplo, un vuelo? ¿Cómo para conocer algo? Bueno, la realidad es que instalamos instrumental nuevo hace tres o cuatro años en el aeropuerto, justamente para mejorar que antes la visibilidad bajaba de los mil metros y no podían despegar tampoco. Ahora eso cambió, se mejoró mucho, pero aún así seguimos siendo un aeropuerto de categoría baja, digamos así, para los despegues y aterrizajes. Entonces eso complica todavía cuando la niebla está muy reducida como ahora. Si tuviéramos, por ejemplo, 500 metros más de visibilidad, el avión que estaba demorado podría despegar sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático que ha dado ardencia al comienzo? Yo creo que el mayo fue el mes más cálido en el otoño, ¿de hace cuántos años, Cristóbal? Así es, cerramos con el otoño 2023, entre los tres otoños más calientes desde que se tienen registros en la Argentina, más o menos desde 1960. Esto viene a demostrar aún más de que el 2023 viene a ser posiblemente el año más cálido a nivel global desde que se tienen registros desde hace 100, 150 años. Y ahora en pleno invierno, el sábado pasado, fue súper cálido. Sí, la verdad que sí. Sí, así es. Tuvimos un fin de semana, lo que es el viernes y sábado, muy lindo en Tucumán. Y lo que se viene el próximo fin de semana también, con temperaturas máximas que van a estar muy cerca de los 30 grados. 30 grados. Bueno, eso te está escuchando, Cristóbal, si querés hacer alguna consulta. Sí, Cristóbal, hablábamos de esto, ¿no? Del calentamiento global. Estados Unidos publicó que hace 174 años no hizo tanto calor como está haciendo en la otra parte, que ellos están en verano. Pero bueno, el calor va invadiendo. ¿Por qué se debe y por qué dicen eso de cambio climático para que la gente entienda medianamente en la casa? ¿De qué se trata si nos podés contar, digamos, vos? Sí. Si uno hace historia en la parte climática de registros meteorológicos, vemos que más o menos desde que comenzó a quemarse carbón y a utilizarse petróleo, entre el año 40, 50, las temperaturas a nivel global fueron ascendiendo. Ahora, hubo una disputa en un comienzo de que la Tierra pasa por algunos eventos o periodos cálidos y periodos fríos, que le llaman periodos glaciares y periodos interglaciares. Lo que sucede con este es que este periodo interglacial está acelerado por el uso del carbón, el uso del petróleo y la contaminación generada por el ser humano. Así que es un claro incidente de la mano del hombre a que las temperaturas suban tan rápido y a los cambios climáticos que estamos viendo sean cada vez mucho más notorios. Bien, hablabas de vuelos demorados. Me quedé también con la otra parte, ¿no? Cuando Luis te preguntó, vuelos demorados y mucha neblina. ¿A qué se debe esta neblina que hoy amanecimos así en Tucumán? ¿Por qué se produce? Bueno, la realidad es que la Tierra siempre pierde calor durante la noche, es un cuerpo opaco, absorbe calor de día, pierde calor de noche. Sumado a eso, hay una masa de aire muy, pero muy húmeda que está abarcando toda la provincia y todo lo que es el norte argentino. Bueno, al tener esos dos ingredientes de censo de temperatura y ambiente muy húmedo, la realidad es que se forma esta niebla tan pero tan densa en la provincia. Ajá. Bueno, entonces, ¿y este fenómeno se va a dar hoy, mañana o hasta que llueva? ¿Cómo se produce ese rompimiento de esta neblina? La realidad es que esta niebla va a comenzar a ser, a medida que el sol logre aparecer un poco entre las nubes y logre calentar la superficie, eso va a hacer que la nube que tenemos ahora al ras del suelo logre elevarse unos metros y la visibilidad mejore. Mañana este fenómeno posiblemente se pueda repetir, no con tanta intensidad, pero se pueda repetir de nuevo. Y el miércoles nuevamente tener nieblas y neblinas, pero porque ya va a estar lloviendo y va a ingresar aire más frío todavía, que va a mantener las condiciones muy, pero muy húmedas. Mirá vos, bueno, Luis, estamos viendo imágenes de gente que va llegando al aeropuerto, bueno, van a tener que tener paciencia, ¿no? Porque va a haber vuelos demorados el día de hoy. Y sí, por ahora al menos ya hay un vuelo demorado y uno que viene en camino que seguramente si continúa así va a tener que retornar a la provincia de Córdoba porque, me decía Christopher, que se ponen aeropuertos alternativos, y bueno, la provincia de Córdoba es lo más cercano porque salta, también está de la misma manera que Tucumán. Así que parece que todo aquí en el noroeste se mantiene en estas condiciones climáticas. Así que, bueno, Christopher, para decirle a la gente que, como dice Renzo, va a tener que tener paciencia, ¿no? Así es. No se puede, por seguridad no se puede. Exactamente, la seguridad ante todo. Así que, bueno, van a tener que tener solamente paciencia hasta que el sol logre calentar algo en la superficie y la visibilidad mejore un poquito más. Bien, perfecto. Renzo sí se me voy de vacaciones, pero no sé, pero puede esperar dos días, tres días en el aeropuerto, no tengo. No, no. No es inconveniente cuando te vas de vacaciones. Va a ser un rato. Tenés que disfrutar, nada más, claro. Es así, eso. Mucha gente con valijas grandes pasaba en el sol. Ah, pero bueno, ¿sabes qué? Con valijas muy grandes, parece que se van bastante más lejos. Luis, ¿te parece enseguida volvemos a conectar y nos mostrás un poquito adentro del aeropuerto? Así, chumeamos a ver si hay valijas más grandes para los que se van de viaje, de turismo. ¿Vos querés que la gente me rete, que está enojada ahí? Sí. ¿Eso tiene vos que me rete, que me diga nada? Necesito eso, un poquito de eso. Bueno, dale Luis, gracias Christopher. Y gracias Luis, seguramente volvemos a tomar contacto ahí desde el aeropuerto. Gracias a Christopher que nos brinda siempre toda la información. Y gracias a ustedes y un saludo, por favor, grande a los chicos del Plan de Vuelo y la Torre de Control de acá del aeropuerto. Pablo González, María Elena también. Ah, le mandamos un abrazo, ahí está. Los saludamos. Romina Pedrosi también que está ahí arriba en la torre. Bueno, que estamos poniéndole el pecho a las balas. Eso, y a la neblina. No a la bala, sino hoy a la neblina, Christopher. Saludos a todos los chicos ahí de la Torre de Control. Nosotros tomamos en contacto en minutos. Gracias. La humedad.